¿Te estás muriendo de ganas de volver al campus? ¿Al salón de clase? ¿Al laboratorio? ¿A la biblioteca? ¿De volver a reunirte con tus compañeros? Resiste, toma conciencia y sigue todas las medidas de prevención. Es mejor morirse de ganas que morirse de COVID-19. Depende de todos. Somos UNAN, somos prevención. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.